Hola a todos, sean nuevamente muy bienvenidos a este subcanal, el de Milardaco y Carito Por favor síganos en todas nuestras redes sociales, síganos en Instagram, síganos en Twitch Síganos en Facebook, síganos en Youtube, síganos en Discord, síganos en Playstation No se olviden de usar nuestro código de Epic Games, el cual es Milardaco Lo pueden usar tanto en Rocket League como en Fortnite Los beneficios que obtengamos del uso de ese código serán usados en todos nuestros seguidores Por favor también síganos en TikTok Y bueno, un saludito nuevamente, aquí está mi hermano, holi, 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 holi Vamos a iniciar este juego llamado Cyberpunk Que ha tenido muchos memes, vamos a ver qué tan cierto es Que no se llama Cyberpunk, sino que se llama Cyberbook Así que vamos a ver qué tan ciertas son las teorías De que este juego se crashea, les salen bugs, no es fiel a las físicas Así que bueno, vamos a inicio hoy Martes Martes 12 de Octubre, siendo las 5 y 55 de la mañana Aprobar este Cyberpunk Dice Hey, chumba Parece que Cyberpunk con 177 y sus futuras expansiones y contenidas sean lo mejor posible Me gustaría pedirte permiso para recatar bla 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 Nuevo contenido adicional disponible, confío, ¿no? Contenida adicional Doro Clock Dice Hola Hola Doro Clock, bienvenido Vamos a jugar Cyberbook o Cyberpunk Así que bueno, ajustes, contenido adicional, tenemos todos ajustes Doro Clock Dice Hoy sí tengo clase XD Ah, qué triste Bueno, hoy sí no vamos a tener la risa La risa desbocada Porque Doro Clock nos diga Nos diga Bueno, voy a desactivar la música con derechos de autor para que no me dé copy Doro Clock Silencial sonido, bla 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 Ok O no, dejemos de ver Música con derechos de autor A ver qué músicas hay Igual Si me da copy, no importa Quiero streamear este juego fielmente Entonces Doro Clock Dice Nos diga Nos diga Voy a desactivar la música con derechos de autor Doro Clock Dice XD Doro Clock Botrix dice Bienvenido Arroba esritamia Smile Bien, yo quiero ver si es pronto Creo que no Doro أن no es aquí Doro Dragunar Doro億 берz Tengo Doro Me Me Mir V Tengo J En Be Doro Gracias. Doro Clock, dice, estaba viendo en YouTube un reaccionando a datos curiosos de TikTok XD. Bueno, quiero hacerme una prueba, ya que mis cascos, mis gafas no alcanzan hasta allá. Doro Clock, dice, pero son datos de la vida, no de TikTok, sino que están en TikTok los videos de los datos XD. ¿Qué dijiste, Doro Clock? Estaba viendo en YouTube una reacción de datos curiosos de TikTok, pero son datos de la vida, no de TikTok, sino que están en TikTok los videos de los datos. Ok. Bueno, voy a probar esto. A ver si funciona lo que intento hacer. Hola, hola, hola. Hola, hola. Ola, hola, hola, hola. Creo que no funciona. Hola, hola. Hola, hola, hola. No, creo que no funciona. Hola, hola, hola. A ver Desconecto Desconecto aquí Y conecto nuevamente Hola, hola Hola, hola, hola ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo así? ¿Cómo así que tengo que poner? Hola, es now, bienvenida Vamos Hola Hola, hola ¿Se escucha? Hola, hola, hola ¿Se escucha? Sí Creo que ya Hola, hola, hola Hola, hola, hola Hola, hola, hola Sí, se escucha Bien Sí Ahora sí Ahora sí, ahora sí Oh, qué genial Dice Síguenos en la plataforma verde Emoticón o cara guiñando HTTP siglo 2. barra barra trovo punto live barra miller daco sems goodboillo Ahora sí Doro clock Ahora sí Dice Ayer te di una semana Gracias Doro clock Dice Por esa semana 1700 en el día entero XD Uh, jule, ojo A propósito, oro clock ¿Será que tú nos puedes apoyar en la verde? Recuerda que Estábamos rogando por llegar a ese T-500 Doro clock Dice Digo de ayer XD Buen día Crazy Cris Muchas gracias por tu apoyo En serio Lo necesitamos mucho Más en estos Días inciertos En los que Los grupos funcionan O no funcionan Muchas gracias En serio Crazy Cris Ah, qué bien Ya empezó A A A Funcionar Europa Yeah Yeah Ya empezó Ya empezó Ya empezó Botrix dice Bienvenido Arroba José Lufan Hola José Lufan José Lufan dice Buenos días Buenos días Buenos días Botrix dice Bienvenido Arroba Arbi guión Bajo en Que tengas un buen día Smile José Lufan dice ¿Qué tal? ¿Qué tal? Botrix dice Arroba Arbi guión Bajo en Gracias por el Yuga Addis Bueno Se escucha Arbi guión Bajo en Dice Hola Papillos Se escucha ¿Todo bien? Todo bien ¿Cierto? Bueno Acá me dice ¿Qué quiero ser? Botrix dice Arroba José Lufan Gracias por el Yuga Addis Bueno Doroclock Doroclock ¿Qué quisieras que sea? Sí Doroclock Todo bien Gracias Dice Botrix dice Bienvenido Arroba ¿Quieres callar? A propósito Para todos Todo bien Aquí les cuento Hoy tenemos Celebration Porque Mi esposa Carito Está de cumpleaños ¡Oye! Carito De cumpleaños Pero bueno Yo creería que Algo haremos Algo nos inventaremos Más tarde De cumpleaños De carito Bueno Entonces ¿Qué puedo ser? Nómada Dice Recorrer los Valdiens Saquear basurales Asaltar estaciones De servicio La vida en la carretera Nunca fue sencilla Pero crecer como nómada También tiene sus beneficios Eres una persona honesta Íntegra Y defensora De la libertad En sus virtudes En sus virtudes Eres la única Ley de Night City Que te queda Por infringir O puedo ser un corpo Pocas Abandonan el mundo De las corporaciones Con vida Y menos aún Con el alma Intacta Sabes que va El asunto Botrix dice Bienvenido Arroba Braulio Feroz Smile Has hecho chantajes El Ah Has hecho chantajes Y has usado La información Como arma El juego limpio No existe Solo están Los que ganan Y los que pierden ¿Qué somos? Botrix dice Bienvenido Arroba Doroclock Smile Doroclock Dice Ulash Raulio Feroz Dice Vamos O alguien Quien quiere Quien quiere Que sea Noma O quien Dice Busca vidas O quien Dice Corpo Más o menos Yo diría Que estos son Doroclock Dice Tuve Volver A iniciar Sesión En mi Cuenta Por eso No hablaba Ok Doroclock No te preocupes ¿Qué quieres Que sea Noma Que es Como Pobretón Doroclock Busca vidas Que es Busca Bodas XD Busca vidas Listo O sea Como Pandillero Y Corpo Pues Que por lo menos Tiene una Un papel En la sociedad Doroclock Dice Digo En la de Trovo XD Si el otro Tuviste Que iniciar Sesión Pero bueno Que bueno Que no se te olvidó Tu usuario Bueno Vamos a ser Chicos Vamos a ser Chicos Y vamos a crear Un personaje Similar a mi Entonces Tengo que ser Morenita Más o menos Cierto M4 M4 988 Dice Como se llama La plataforma Verde Uy Manuel Muchas gracias Vas a apoyarnos En la plataforma Verde Mira Esta es la Plataforma Verde Doroclock Botrix Dice Bienvenido Arroba Starmania 225 Smile Dice José Lufan Dice Dale con todo Trovo Nick Bot Dice Síguenos En la plataforma Verde Emoticono Caraguñando HTTP Siglo Dos puntos Barra Barra Trovo Punto Lif Barra Miller Da Dice Nick Bot Dice Hola Starmania 225 Bienvenida Arroba A la comunidad Hola Starmania Sí Ahora mismo Doroclock Dice Eisyay Se llama Doroclock Dice Se llama Trovo M4 Nual 988 Dice Ahora vuelvo En la verde Super M4 Nual 988 Super No tardo Muchas gracias Doroclock Dice Ok Kinkinauta Dice Go Go Doroclock Dice M4 Anual 8 Doroclock Dice XD Amby Dice A-B-I-X-D Amby B-B-I-X-D Amby Amby Dice La Igel Ambey Ambey, bueno, miremoslo otra vez Ambey Revenge Ambey Ambey Revenge Ambey Ambey Bueno, tono morenito, tono de piel morenito Tono de piel morenito Tono de piel morenito Creo que puedo escoger Morenito, yo diría que Este es morenito, sí Tipo de piel Este está bien Peinado Botrix dice Bienvenido Arroba M4NU88 Smile Ojo, Manuel Manu88 Manu Manu Botrix dice Gracias por el follow Arroba M4NU88 Gracias, Manu M4NU88 dice Ya está Gracias, Manu Por apoyarnos aquí en La Verde En serio Muchas, muchas gracias, Manu Bueno, estamos jugando Este juego polémico Llamado Cyberpunk Pero que muchos lo llaman Y lo tildan como Cyberbook Entonces estamos mirando que peinado se parece más al mío M4NU88 dice ¿Qué hago? Te veo de la verde o la morada M4NU88 dice Verde M4NU88 dice Jaja Verde, verde Verde que te quiero verde Aunque igual Aunque igual Si tienes la posibilidad Si tienes máquina Si tienes máquina Manu Tú puedes tener una pestaña en la verde Y otra pestaña en la morada Entonces Ahí sí Puedes hacer en cualquier M4NU88 dice Cyberbooks 2077 Es Cyberbooks Sí Es Cyberbooks M4NU88 dice XD Cyberbooks Bueno Aquí no les conté Pero ya me apareció el primer bug Doro Clock Dice Yo más bien intercambio en las dos Porque puedo apoyar más verde Y usar los sonidos Acu Es cierto Es verdad Es cierto True Story Confirmo Doro Clock Dice Como Ete Como Ete Confirmo 100% A ver Necesito un peinado parecido al mío Por favor Vamos a hacer a Miller Daco en Cyberbooks Bueno Y ya me apareció Este Este es mi peinado Eo, 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 macla Este es mi peinado Este es mi peinado Aquí está el peinado Color del cabello Color del cabello Creo que está bien Verde no Es más Bueno, vamos a hacer Como que soy yo En un futuro En el cual Me gano la vida Streameando en trobo Y por eso Me voy a colocar el cabello Color verde ¿Vale? Para que me sigan Y me vean en la verde Tengo el color de cabello verde Ojos Doro clock Dice XDD Sí Cabello verde Doro clock Dice Cabello verde XDD Eh, cabello verde Botrix Dice Bienvenido Arroba Juaco 85 Smile No, pero estos ojos Parecen como que Se me fuera A salir Ok Color de ojos No hay un café No sé ¿Eso es café? No sé qué es Starmania 225 Dice Vamos a full Ojo Ojo Porque yo dije Verde No, azul no Verde Verde Starmania 225 Dice Cherub Verde Cherub Doro clock Dice ¿Por qué la cara Tiene rayas XD? Porque En ese futuro En el cual Me gano la vida Eh Streameando en la verde Doro clock Dice Cheru XD En ese futuro Donde yo me gano la vida Streameando en la verde ¿Cierto? Que bueno Creo que Ah, es este verde Sí Eh De tanto streamear Se me Me tuvieron que hacer Una operación en los ojos Una operación ocular Para Implantarme unos ojos Biónicos Que no se cansaran Con tanto Con tanta luz Del televisor Entonces por eso Por eso tengo Esas líneas ahí Ok Color de ojos Doro clock Sí Dice XD Puedo tener Ojos Mire de corazoncito Doro clock Dice Tanta luz Tanta luz Sí Tanta luz Del tele M4 NU88 Dice Jaja Se me jodieron Los ojitos Y me pusieron Unos ojos robóticos Entonces vamos a ver Que ojos robóticos Me colocaron No sé De los que De los que mostré Cual les gustó más Me pongo unos ojos Normales O me pongo unos ojos Así como Doro clock Como locos Dice Del televisor O el teléfono Los dos van con tele Emoticón O cara riendo Ok M4NU88 Dice te ayudo mejor Entonces viéndote a Cui En la verde No Por eso te digo Manuel Si tú tienes compu Tú puedes tener Una pestaña En la verde Y una pestaña En la morada Que es lo que hace Doro clock Tiene las dos Y puede hablar Tanto en la verde Como en la morada Dependiendo a lo que quieran Pero no se está apoyando En ambas Pero Si Tengo Tendría Si me dices Escoge una Yo te diría En la verde Porque En estos momentos Si ves el título Ahí en la verde Manuel Tengo que completar Esas horas De visualización Entonces Debo Debo tener Mínimo 900 horas En la verde Y actualmente Tenemos 207 Entonces Es una Ardua Labor Una ardua Tarea Que debemos Que debemos Cumplir Doro clock Dice Y una en youtube Y una en mygla Y una en whatsapp Web Y el traductor xd Y una en tiktok M4NU88 Dice Entocnes En la verde Te sigo Eso En la verde Ve pero no No encontré Ningún televisor Doro clock Dice Demasiadas Pestañas M4NU88 Dice Si llega A 900 Que pasa Me pagan 67 dólares Nos pagan 67 dólares Y llego A las 900 horas Doro clock Dice Pues me vio A sacar Las pestañas Entonces Doro clock Dice XD A ver Acá es donde Me dije Me Doro clock Dice Ufa Ofertón XD Ofertón 67 dólares Que ofertón Tremendo Ofertón Bueno Color de las cejas Bueno Ya que mis cejas Son verdes Vamos a hacer Como yo estoy Imeo Doro clock Dice Más de 10 dólares Ya me parece bien XD Como yo estoy Meo en la verde Y en la morada Voy a dejarme Las cejas Moradas No mentiras Las cejas Dejemos Las normalitas Y más bien La barba Me la pongo Morada Doro clock Dice Tremendo Ofertón Ajíak Ajíak XD Tremendo Ofertón Ajíak Ajíak Si exactamente Exactamente Así es Como funciona Esto Pero Quiero Unas cejas De color Normal Doro clock Dice rojas de sangre Las cejas Na xd Rojas de sangre Uy sangre Está bien Rojas de sangre Las vamos a dejar Rojas sangre Las cejas rojas sangre Boca Bueno boca Una boca feliz Puede ser Fornite se actualizó Ok A ver A ver A ver Por favor Doro clock Dice Soy una patata Te quiero No me olvides Lo que pido Es muy sencillo Hazme un favor Si en ti existe amor Ve y traeme una flor Orejas Orejas Como puedo tener las orejas Está bien Me pongo con Con tanta vaina Barba Ok Vamos a ver La barba Como la podemos tener Bueno justo Justo hace poco Me afeité la barba Pero Normalmente Mi barba Está Como muy poblada Que crece muy rápido Así que la voy a dejar Poblada nuevamente Doro clock Dice Si Que hay una actualización De Fortnite Pero estoy jugándolo Y no veo cambios XD Ah Oye Y como te termino Color de la barba Ahora si va La barba morada Barba morada Barba morada ¿Dónde está La barba morada? Quiero la barba morada Dame una barba morada Ahí está La barba morada Entonces Transmito Verde Para Twitch Rojo De sangre Y morada De Perdón Verde De trovo Rojo Sangre Y morada De Twitch Cyberware Oh Mira Ahí está Lo que pasa Es que Claro Deben Deben venir Unos cables Desde los ojos Hasta el cerebro Hasta el cerebelo Y por eso Por eso Me hicieron esa operación Doro Clock Dice Me falta aún para el 90 Pero cada día subo un nivel o 2 Y voy por 84 Entonces vamos a ver Cómo nos quedó mejor la operación Creo que así está mejor Creo que así está mejor Que va Unos cables que van desde los ojos Hasta el cerebro Para que me amplíe el Full HD Doro Clock Del televisor y pueda ver mejor Y tengo que estar en 100 para Karna Emoticón o cara riendo Doro Clock Dice Falta poco Cada día Estarmania 225 Dice XD Ojo Ojo Estarmania Muchas gracias Bueno ¿Qué más ¿Qué más podemos hacer por acá? Cicatrices faciales Creo que no No estoy seguro Si le debo O le coloco Alguna cicatriz ¿Cierto? Nada Dejémoslo tranquilo Tranqui 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 Sin cicatrices Doro Clock Dice En 16 días Má o menos Llegó XD En 16 días Más o menos Llegas Yo creo que así está bien Permítame Voy a cerrar un poquito Esta Cuaco85 Dice Vamos Botrix Dice Bienvenido Arroba PP89 Smile La luz que entra del sol Me está Me está ¿Qué? No me está dejando ver la pantalla Kinkinauta Dice Go Go Kinkinauta Ok ¿Será que sí mejor? No Creo que el tema no es acá El tema parece ser aquí Y acá ya podemos abrirse Acá podríamos abrir un poquito El tema es acá Ok Volvimos Bueno Ahí más o menos Eh Tatuajes No No quiero tatuajes Piercings Tampoco Dientes Uh ¿Cómo así? Los dientes Puedo Puedo tener unos dientes Dioro Unos dientes Es color sangre Bueno Digamos que En la vida me ha ido bien Como streamer Como youtuber Como Tiktoker Dice Para tener todo del pase pagado Necesito nivel 200 Madre mía Emoticón o cara riendo Y me voy a dejar unos dientes de oro Miren Dientes de oro Dientes de oro Bueno Bueno Sombra en los ojos No Gracias Pintalabios Tampoco Eh Colorete Tampoco Imperfecciones Color de imperfecciones Uñas Color de uñas Pezones Tatuajes Corporales Eh ¿Qué? Doro Clock Dice Imagina tu Eudibs Para esta temporada Obtener 300 pavos Llegar a nivel 90 Emoticón o cara riendo Doro Clock Dice Y vas por 10 madre Mejor Mejor lo dejamos así Siguiente Eh Bueno Tengo 7 puntos disponibles Entonces Puedo ser más fuerte Puedo ser más inteligente Puedo ser Con más reflejos Puedo tener Una habilidad técnica Puedo tener Temple Yo diría que Ser fuerte Ser fuerte Es cierto Ser fuerte Eh Ser un poquito Inteligente Y Habilidad técnica Importante Pero bueno Fuerza Fuerza 6 Se fuerza Y Bueno Un poquito de reflejo Si Está bien Siguiente ETS Dice hola Hola Doro Clock Busca vidas Dice Beno Miller Doro Clock ¿Te vas? No Dice Me voy No Bueno Que te vaya muy bien Doro Clock Que tengas una Doro Clock Dice Y hoy no vuelvo como ayer en la mañana XD Que tengas una linda Que tengas un lindo día Que te vaya muy bien en ese colegio En esas clases Que no Te vayan a castigar Por ningún motivo Y puedas seguir jugando Fornite Para Eh Que tu pase sea Sea bien usado Confirmamos No Voy a Voy también a cerrar esto Porque el sol Ya está entrando Con mucha fuerza Y no me está Debajando ver Un carajillo Listo Mejor Cyberpunk 2077 La vida De un streamer De Trovo Y Twitch Que se gana La vida En las calles Porque Cerraron Las plataformas ¿Vale? Esa es la vía Que nos vamos a A A A rolear En este juego Cyberpunk Dice Cyberbook Es que la otra vez Me castigaron Por no estudiar Para un examen Y al final Saque octubre de 2010 Ojo Dice XD Sacaste octubre de 2010 No sacaste 10 de 10 Sacaste octubre Del 2010 Bueno Pantallas de carga A Largas Bueno Creo que ya Y bueno Como les comentaba Ya el primer book DoroClock Dice WTF XD DoroClock Dice Octubre que Octubre UXD Pon 10 de 10 Y octubre del 2010 DoroClock DoroClock Toma De despedida DoroClock Dice emoticon O cara sonriente Muchas gracias DoroClock Dice Arroba DoroClock Gracias por el Yuga Addis Bueno Dice Acomodar Nadalis O beber Dice Octubre de 2010 XD Primero Me voy a beber Un traguito Y ahora sí que Ya me bebí el traguito Me acomodo La nariz Off Su madre Alguien del barrio ¿Crees que alguien Intentaría romarme Pepe? Escucha Tengo un problema Esta vez es en serio ¿Te metiste en líos? Dice Tras despedirme DoroClock DoroClock Dice Minecraft Chao Chao Minecraft 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 Él nunca lo me iba a saber Estas cosas Tiene los carteles De su lado Está en deuda Con Kirk Pero si todo el mundo En Kirk ¿Sabe qué es? Mi brother salió del bote Se merece una bienvenida De héroe Ok Vámonos Dice Bienvenida al Cyberpunk ¿Es tu primera vez En Night City? Pues presta atención A los tutoriales Para familiarizarte Con las mecánicas Básicas del juego Pero si ya eres Mercenario O curtido No dudes en Desactivar los consejos Ve a la base de datos Un momento de partida Bla 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 Ok ¿Qué es esto? Acá hay cositas ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Todo bien? Oye, oye Bueno Bueno Bien Bueno ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Puedo hablar contigo? ¿Oye qué es esto? ¿Puedo hablar contigo? y no se puede hablar con esta chica con este chico Nickbot dice comandos, discord, facebook instagram, pagina patreon, twitch, youtube tiktok, giggle keyboard Nickbot dice arroba millerdaco a años 60 comercial has been started desactivar musica, silenciar no no, no veo para subtitulos vengo para acá vengo para arriba Hey Kirk, quiero hablar aquí, hablemos ¿cuánto tiempo? botwix dice bienvenido arroba no x guión bajo t w o smile hola nox bienvenido ¿qué pasa? miedo a traer a edis nox guión bajo t w o dice buenos días ¿qué pasa contigo? ay, se está comiendo un hamburgues ¿qué pasa contigo? necesito más tiempo tengo cara de si le prestas a edis me los tienes que volver y con intereses así es como funciona ¿por qué debería perdonar a un idiota que no respeta la ley? porque soy yo el que lo pide pues no me conoces soy un hombre de negocios ¿qué saco de esto? te ahorras un problema ¿sabes Kirk? que a veces me da la impresión de que te olvidas de que eres de que eres por aquí si venas en igual ocasiones pero en realidad vives muy lejos en Pacific ¿qué insinúas? insinúo que deberías pensarte lo mejor antes de meterte en problemas con alguien de por aquí siempre hay otra opción entonces tomamos el pampleto Autazo solo hay cuatro en la ciudad uno es del director regional de Rayfield otro del alcalde de Rhein el tercero es de alquiler ajá ¿y el cuarto? el cuarto será de mi cliente en cuanto tú lo consigas para mí claro NOX-TWO dice bueno cuidaros mucho espero que ya fuese a tus objetivos hasta siempre ¿y eso? ¿por qué te vas? ¿por qué te vas? ¿te vas de trovo? ¿te vas de de los streaming? cuéntanos ¿qué pasó? ¿qué ha pasado contigo? ¿por qué te despides de esa forma? no lo entiendo no lo entiendo bueno dejar dejar el papel no creo que pueda hacerlo dejar el papel si lo hago saldaré la deuda claro soy un hombre de palabra y lo sabes botrichs dice bienvenido arroba palmer 980 smile hola palmer cuando te aparezca las cámaras de seguridad se apagará palmer mil novecientos ochenta dice let's go botrichs dice arroba palmer uno nueve ocho cero gracias por el yugardis gracias por ese yugardis palmer como he dado la seguridad me deslizo debajo del auto con una patineta le hago un puente el auto se debe tener uno de los mejores sistemas de seguridad este pequeñín es igualito al que tienen los técnicos de Radfield abrirla a la cerradora y jaquearé a la firma de identidad me voy a maestras para todos los refiles de la ciudad no te crees los teóno mecánicos ven de maravillas como esta bajo la cuerda ten un poco de fe bueno que dices más vale que compre esta palabra clájate y tú también recibirás algo ya verás ¿sabes? head to embers in the glen ricks in the garage voy a esperar por ti entonces nos vamos del bar holi buenas ¿qué hacen? Perales Rhyme suit from the same circle nah Perales is different live just hola soy Jefferson Perales un candidato sin lastres y con talento ¿por qué estoy luchando? bla 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 2 bloques from me Rhyme you'll see soon as he's elected corpse are gonna start sweating bullets bien hueito ¿no? ¿no? do I know you? ¿qué? ¿no? ¿qué? ¿no? ¿qué? ¿y acá? Street Red America. Estas son algunas de las tareas que deben llevar a cabo diariamente los agentes especiales de New Watch. Ok. Hola, buenas. Puedo tomar esto de aquí. ¿Cómo salgo de aquí? ¿Cómo salgo de allá? Bueno, bajando. Bajando, bajando. Ah, y le he dado a Fernandes. Bueno, un hijui. Me he ido. Puedes acceder al modo foto manteniendo presionados estos dos, ¿ok? Pero no, gracias. Ojo, ojo, que veo algo. Bueno, ¿quién tenemos aquí? Tanto tiempo y no sabía que estabas por aquí. Volví hace unas semanas. Hace unas semanas que volví a Atlanta. Veo que le dieron una buena bienvenida. ¿Qué tal estuvo él este? Después te cuento. Ahora tengo algo entre manos. ¿Por qué no me cuentas ahora? Nosotros te llevamos. Vamos, Marcos. Ok. Nosotamos en el carro. Oh, 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 oh. ¿Por aquí? ¿Por dónde? ¿Por aquí? Ah, ok. Gracias, Marcos. Hola, Marcos. Ah, es el padre. Déjame ir en el emperio. Ven por la rampa. Ahí ando. Esto lo acabo ahora. Entonces, Atlanta. No fue lo que esperaba, sí. Tampoco me hice muchas ilusiones. Es que tenía muchas expectativas. Bueno, salvo que me iría mejor allá. No hubo suerte. Igual, todo es para mejorar. Ok. Ok. Negocios, ok, algo va a pasar, parece que es mi bien suerte, que quieres, ajustar cuentas de una vez. Tengo una oferta, papi, así que escucha bien. Nárgate de vista y saca a tus chicos de la calle. A cambio te doy a Glen, así podrás dormir por las noches. ¿Ves la generosa que soy? ¿Sabes con quién estás? No te metas, a ti no te conozco. Y tú, y seguro que vales ni nada. No vales nada. Bueno, ¿algo más? Parece que hasta aquí llegó nuestra conversación. Cuidadito, padre, nunca se sabe quién apunta detrás, y tú igual. Marcus, por favor. Botrix dice bienvenido a robanix1nax, smile. Hola, Nix. ¿Qué va a happen? ¿Por qué te fuiste? Ahora que volviste, no quiero que te fuiste. O te cambiaste el nombre, ¿era eso? Muchos quedan por aquí. Le tiemblan las piernas cuando lo apuntan con un cañón. ¿Quién era ese? Nadie importante. Con una semana, y no estar tardará después, vendrá otro. ¿Te apunta con un arma? Sí, y los pagaron. ¡Aquí me bajo! Dice él. Toma la tarjeta, esto, ¿no? Padre Charuti, vuelva a trabajar juntos, y regresemos dos años en el tiempo. Gracias, padre. En la buena. Padrecito. Pero no estoy seguro si es el papá de verdad, no creo. Debe ser que le dicen así. Como una especie de... El padrino. Hola, ¿qué te pasa? ¿Las drogas? Las drogas. ¿Tú qué? Quiero mi burrito. Quiero un gran burrito. Cópreme un burrito. Big burrito. Son mejores. Son los mejores. ¿Qué? ¿Amor? ¿What? Oh, es grande. Es el big burrito XXL. Oh, qué rico. Quiero un big burrito. Big burrito, big burrito. XXL. Bueno. Hola, señor. ¿Tú qué haces? ¿Qué te dedicas? ¿A tomar? ¿A beber? Ok. Te dejo tranqui. Te dejo beber tranqui, tranqui. Oh. Hola. ¿Y tú qué? Operario de mantenimiento. Sí, señor. ¿Está bien mantenido? Mira, esto se llama... Cromantilcor. Ok. Cromantilcor. Debe ser alguna bebida... Como... Alcoholizada. Y enjoy, para ser feliz. Enjoy. ¿Qué? ¿Tú te tomarías una bebida con una cara así... Y lujuré como este chica o chico? No sé la verdad que sea. Parece el sol de los Teletubbies. Bueno, seguimos. Seguimos. Vamos por el ascensor. Vamos a presionar aquí. Ascensor... Como presionó... Estacionamiento. Ok. Bajamos. Responder. Rick es un bonachón, la verdad. Es un hermano para mí. Ok. Ojo. Tremendos carros. Vamos a ver... A ver los carritos que hay. Este me parece que lo he visto en... En Rocket League. Rocket League. Están bonitos. Este camioncito. Esta camioneta. Ok. A ver. Estamos buscando el carro. Acá no. Debe estar entre los VIP. M4-NU-88 dice... Ya estoy. Es que he ido a pasar el Cinebech R23. Cinebech R23. ¿Qué es eso, Manuel? ¿Qué es Cinebech? M4-NU-88 dice... La prueba de estrés CPU a 4G HZ... Y sí la ha pasado. Ojo. Ojo. Tremenda. ¿Te gusta? ¿Te gusta también hacer como el F... 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 Como el Sari. F... F... Sari. F... 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 Sari. ¿Te gusta hacerle pruebas de estrés a tu PC? Está bueno eso. Bueno, hacer cerradura. Vamos a probar. Pues sí, laurión. M4-NU-88 dice... Si por eso me había ido, ya estoy. Pues... Tanto como pan comió... No. José Lufan dice... Dale. Calma. Ok, tranquilo. No es nada personal, compas. Son negocios. ¿Qué? Man... Nunca he oído de F... ¿Qué? ¿Quién lo encuentras se lo quedan? Mira, ¿dónde vamos a hacer esto? Dos formas. La buena o la mala. Pero el resultado será el mismo. El carro me lo llevo yo. Tienes chingados. No, no les puedo ver. Nos han atrapado, güey. Nos van a poner tras las rejas. Jacky Wells, mi viejo amigo. El barrio. Veo que sigues igual de que siempre. ¿Qué hay, detectives? Sí, pasando el tiempo, eh. Por cierto, tu cara me resultaba conocida. Ven, no, no. Ven, espérenla. Estoy en el mismo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pique las chingas. Yo fuiste a Atlanta en busca de felicidad y no la encontraste. Sí, no la encontraste. Siempre dije que las termitas de Hillwood estaban hechas en el mismo molde. Nacen, crecen y mueren aquí. Veo que no me equivoco. No sabes. ¿Y ahora qué? Me lo llevo, pero no a pasear. ¿Lo entienden? Ahora, Nick, deja de pasar. Si nos encierras, estaremos mirando el techo hasta el juicio. ¿Y después qué? M4-NU-88 dice qué personaje eres. M4-NU-88 dice nomada o cuál eres. Últimamente está así. No, el del medio. ¿Cómo es que se llama? El busca, busca vías. Estos son ladrones. Simples ratas callejeras. Ok. Ok. Los detuvimos, señor Fujikocha. Ahora nos lo llevamos. Demasiada ceremonia. No llego a tiempo a participar en una investigación. ¿Quieres que los soltemos, señor? Quiero que los tiren al mar. Pero antes, rompanle las piernas para que no flotan. Oye, pero este man qué. M4-NU-88 dice la tía que yo elegí es nomada. Nomada. Carito escogió nomada y escogió una chica también. Pero yo escogí a solicitud de Doroclock, escogí a un chico, un tipo. Y escogí busca vías en las calles, parceros y parceras. M4-NU-88 dice yo para liarme con Yudith2. Botrix dice arroba M4-NU-88 subiste al nivel 1. Liarte con Yudith? ¿Quién es Yudith? La verdad yo desconozco. Cero este juego. No sé. No sé la historia. No sé nada. No sé de los personajes. No sé qué diferencia haya de trauma, de busca vidas y de corpo. Manu, subiste al nivel 1. Qué bien. A propósito, Manu. Mira. M4-NU-88 dice es que Yudith2 le gusta solo las TIAs. Ah, ok. Entonces mira. Abrazo a... M4-NU-88 dice esta tarde seguiré con el Mass Effect 3. Super. Ahí estaré. Sin falta. Manu. Un abracito. Para ti. Pa ti. Pa ti. Sting nos jodería. Yo también. M4-NU-88 dice ya sabes más o menos la historia de los cegadores. Sí, ya. No, ya. Entendido. Si no fuera por mí, estaría recorriendo Night City en un carro padrísimo. Eh... De todas formas no hubiera salido bien. Nada. Esto suena... Esto suena una desde el principio. Ni la magia del Koguni podía con la alarma. Con eso tendría que haber sabido de la policía. Pues igual. Así lo expuso Dios. Jackie Wells. Jackie Wells. Sí. Te conozco. Sueles ir al Coyote. Ajá. De hecho, el Coyote me metieron... Me dieron trabajo. ¿Las haces chambas a esa rata? Starmania 225 dice Buenamiler. Hola, Starmania. Buenas. Oye, ¿y qué... Starmania 225 dice... Cherub. Let's go. Let's go. ¿Cartels? No, no. M4NU88 dice... Solo me deja verte en 480p. Es normal verte y sí hay. Eh... No, no se puede subir más, ¿no? Bueno, creo que... Que fue porque no... No le subí la... No le subí la... No le subí a los Bits Rates. Porque lo tenía así bajito para Undertale. Entonces debe ser eso, Manuel. Perdón. Para la próxima le subo. ¿Qué ahora somos amigos? ¿Almorzar? ¿Almorzar? Vamos a almorzar. Miren, almorzar. Ahí dicen almorzar. No crees que... Bueno, el Chile de mi jefa es el mejor. M4NU88 dice avale. Sobre nosotros. Hay una buena química, ¿sabes? M4NU88 dice... MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM. Ándale, ándale. Me muero. El almuerzo. Levantarse. Ok. Hablando de almuerzo... ¿Qué vas a almorzar hoy, Manuel? ¿Qué vas a almorzar hoy? Comer para ti, almorzar para mí. M4NU88 dice... De acu y veinte min yo almorzare. Comer para mí. Correcto. ¿Qué vas a comer para ti? Almorzar para mí. ¿Qué vas a comer para ti? Bueno, vamos a... A generar unas cajitas. Mientras. Mientras carga esta... M4NU88 dice... Una lata de Eitan. Dos lomos adobados que son súper finos. Y un tomate. ¡Uf! ¡Qué delicia! Lata de atún. Dos lomos adobados. Que son súper finos. Pero lomo... ¿Es lomo de qué? ¿De cerdo? ¿Lomo de vaca? ¿Lomo... ¿A qué te refieres con lomo? ¿Qué? Lomo, lomo... Stanley aquí con ti. Y tenemos otro día frente de nosotros en esta... CITY OF DREAMS. ¡Uuuh! ¡Me encanta esta ciudad! ¡Me encanta como te lo puedes amar a una madre... Que te salga en los pasos de un orfano. M4NU88 dice... Sí de cerdo. Ok, aquí vemos como... Como... Como han ido... De cerdo, que rico. Mientras voy creando las cajas... Ahí vemos como... Como les ha ido. Comprando carros... Haciendo encargos... Percibiendo gente... Mientras voy a crear la cajita. Entonces voy a crear una caja comunitaria. Pero ... Mientras voy... Ah... ¿ underere una caja comunitaria? Comunitaria... Sí. ¡Suscríbete! elixir M4NU88 dice en PC es una delicia ver este juego en Ultra me imagino pero y los bugs y como ves los bugs entonces tienes que verme por 60 minutos M4NU88 dice empecé ya apenas a Aji ya apenas ahí, ah bueno, super creo una caja de 60 minutos debes lanzar con uno que es un high y como requisitos debes tener los siguientes roles M4NU88 dice de hecho yo lo compre de lanzamiento ojo o sea, tu te comiste todos los bugs tu teoría es claro un poco de calentamiento no vendría mal, si y tienes que verme y la cereta ok estoy creando la caja ya creo creada M4NU88 dice vaya jaja pero lo deje y lo jugué en enero ya con el primer parche oh, bien goods 51 siguiente tarea tienes que verme por un minutito 34 horas y ya creada la caja de descubrimiento y también quisiera crear una caja de maná caja comunitaria caja de maná que sería de on fire cierto tengo uno en mi bolso tengo que hacer 10 alcanzo creo que no no ok no alcanzo todavía me falta maná para poder crear una caja de maná listos y si me lo permiten si me lo permiten vamos con carito y si me lo permiten si me lo permiten vamos con carito botrix dice arroba carito animar gracias por el hy y 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 carito arimar dice go 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 nick bot dice comandos discord facebook instagram página patreon twitch youtube tiktok giggle keyboard millerdaco dice gracias a todos m4 m4 no 88 dice de nada en serio muchas gracias por estar apoyándonos ahí y a ver vamos a ver una cosa acá espérame ya ya seguimos con el juego tengo que como son las 7 apoyar a otras personas también en la verde esto en este momento bien vamos con otros dos pao pao melc botrix dice bienvenido a roba sylvina gordon smile hola sirvina robinox2 dice hola hola robin como estas para hacer hacernos cabal en Hola Robin, Robin, síguenos en la verde, por favor. Bueno, listo, volvemos. Robinox 2, dice, Cyberpunk 2077, juego que al inicio estaba fullbacks. Ahora es al inicio o sigue, no, la verdad yo creo que sigue, ciberpux, ciberbux, sigue Robin, sigue porque imagínate que ahorita cuando yo inicié el juego no había sonido, no se escuchaba nada. Y me tocó reiniciar el juego para que se fuera ese bug. Así que ciberpux, ciberbux. Robinox 2, dice, xd. Oye Robin, si nos puedes ver en la verde te lo agradecemos mucho. Ya tú sabes, Robin, reiniciar. Sargento, este es un curso diseñado para reforzar habilidades básicas. Las habilidades que aprendas te ayudarán a sobrevivir incluso a destacar en el campo de batalla. Te enseñaré a ser eficiente con armas de fuego y aprovechar las tácticas de sigilo y a hackear redes. Porque soy Militech. Puede ser Militech y Cription como. Pero son buenos para entrenar, tarados. Ahora, gusano, a esta estación 1, vamos. Botrix dice, arroba Crazy Cris, gracias por el H y Y y Ega P. Ojo por ese, hi, gracias Crazy Cris. Sí, ahorita voy a la verde, sí, ve, ve, emoticono cara triste, emoticono cara triste. 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 ¿Por qué, por qué? Arby, Arby. Ahí seguimos con. Hola, arroba 4 colón, ¿cómo estás? J. Hola, hola chicos, ¿qué onda? ¿cómo están? ¿Estás complicada así o no? ¿Estás complicada así o no? ¿Estás complicada así o no? ¿Estás complicada? ¿Estás complicada así o no? Un saludo para que me mata creo. Porja, fila Puentes en mi mano, José. Porja, fila Puentes en mi mano, José. Ok. ¡Pau! Me disculparán. Me disculparán si estaban escuchando de pronto ruido de fondo Yo sí decía escucho algo, escucho algo, pero no sabía el qué Perdón, 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 perdón Pero tenía aquí un ruido que no me dejaba oír ¿Quién sabe hasta cuánto se quedó grabado ese sonido? Botrix dice bienvenido a roba robin si uu Hola robin, bienvenido Bueno, ya ahora sí Todo bien, todo correcto Todo bien, todo correctísimo Gracias robin en serio por ese apoyo en la verde Robin si uu dice, ataque a roba Botrix Pobre Botrix, lo toca robin No No Bueno, fundamentos, empezar Empezamos la batalla Fundamentos de batalla Robin si uu dice, ataque a roba Botrix Ataque a roba Botrix ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Toma el arma Ok Vamos a tomar el arma Equipamos La práctica es el maestro Ok, pausa porque quiero subirlo un poquito acá Aquí vamos Robin si uu dice, abrazo a roba Botrix Presiona el círculo para agacharte detrás de una cobertura Ok Bien Robin si uu dice, abrazo a roba a mi lerdaco Gracias robin por ese abrazo Ahora robin está cariñosito Triángulo para cambiar de arma Ok Voy para acá Robin si uu dice, ataque a roba a mi lerdaco Nooo ya no está, ya no está cariñoso Robin Ahora me está atacando Robin si uu dice, Miller te vendo dinero ¿Me vendes dinero, Robin? ¿Qué es eso? ¿Y por cuánto me vendes dinero? Mira que la otra semana vamos a estar en México En Ciudad de México Así que vendenos dinero Vendenos dinero Venden dinero barato Venden dinero barato Vale 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 Botrix dice bienvenido a roba de Nancy Hola DeNancy, bienvenida. Robin Siu dice te vendo 10 pesos mexicanos a un millón bitcoins. Uy, baratísimo los bitcoins que están ahorita por el piso. Pero si tienes 10 pesos mexicanos, Robin. Mándame foto, mándame foto al Discord en Compartamos. Y estas son los... Estos son los que? Estos son los... Los 10 pesos mexicanos. Y yo te mando una foto con los bitcoins. Este módulo de entrenamiento te va a enseñar cómo aplicar tecnológicos... Un pequeño hack de magia en la pantalla para distraer el guardia. Usa la pantalla del televisor para distraer enemigos. ¿Y cómo? ¿Cómo la hackeo? Mmm... Distraer enemigos. Ahora voy en sigilo. Robin Siu dice tengo como 200 pesos mexicanos. Agarro el cadáver y lo escondo. Ok. Dice... Como 200 pesos... ¡Ojo! ¡Ojo, Robin! ¡Harto dinero! ¡Harto dinero! ¡Harto dinero! Peso mexicano... Si 10 pesos mexicanos son... Un millón de bitcoins... 200 pesos mexicanos... Robin Siu dice como 10 dólares son 200 pesos mexicanos. No, pero... En bitcoins me dijiste que era un millón de bitcoins, ¿no? Entonces, ¿cuántos serán 200 pesos mexicanos en bitcoins? Bueno, tiramos aquí a la basura este cuerpo. Chao. Completamos el tutorial. ¡Ojo! Porque este también... Ok, ahora, intenta llevárselo a la basura en un ejercicio chico. ¡Pao! Creo que estás listo para intentar hackar algunos gongos en real tiempo. Robin Siu dice no. Te iba a vender 10 pesos a bitcoins. No, no te iba a vender 10 pesos a bitcoins. ¿Por qué, Robin? Véndeme, véndeme en bitcoins. Es más... Botrix dice bienvenido a roba fantastic 23. Smile. Es más, Robin, yo tengo 2 coins. ¿Quieres 2 coins? Porque tengo 2 coins. Y si quieres, te puedo dar un 2 coin por pesos mexicanos. ¿Cuántos pesos mexicanos me das por un dogecoin? A ver. Control de cámaras. Eh... No. Me permite hackear cosas. Esto ya se volvió. M4NU88 dice voy a almorzar. Vale, Manuel. Botrix dice bienvenido a roba SPAC3Rabbit. Smile. Gracias por ese apoyo ahí en la verde y que almuerces delicioso. Hackeo rápido escenarios más complejos. M4NU88 dice quieres que te deje de fondo o eso no cuenta como visita. Sí cuenta. Robin Shubu dice hay monedas de centavos en México. Sí cuenta, Manu. M4NU88 dice. Sí cuenta, sí cuenta. Si me dejas de fondo, sí cuenta. Muchas gracias, Manu. Cuenta, 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 sí cuenta. Dice ahorita... Hay monedas de centavos en México. Qué malo. Qué malo. Un, un, un Dogecoin. ¿Me vas a dar un centavo? Oye, ¿y cómo así que me preguntas si hay monedas de centavos en México? No sé. Tú dime. Tú me vives en México. Hay monedas de centavos. M4NU88 dice. Vale, pues te dejo easy ahí mientras como. Almorzar para vosotros. Gracias, Manuel. Gracias, gracias, gracias. Nos sirve mucho. De verdad es mucha ayuda. Selecciona el código. Entonces tengo que seleccionar el código. 5. 5. Ok. 5. No, está mal, ¿no? 5. B. 5. Ok. Ok. Ah, creo. Robbins y Ubu dice. Hay monedas de 10 centavos, 20 centavos, 50 centavos. Hay monedas de 10 centavos, 20 centavos y 50 centavos. Ok, ¿y cuánto es un dogecoin en pesos mexicano? 50 centavos, 20 centavos y 10 centavos. ¿Y qué me puedo comprar con esos centavos? ¿Cuánto vale una minta? ¿Cuánto vale un chicle? Pau. 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 No sabes cuánto vale una minta o cuánto vale un chicle? No está mal. El algoritmo de Milchel de día trabaja. No está mal. 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 Pero recuerda. La calle no va a darles ni chances ni chances ni chances ni chances. No está mal. Robbins y Ubu dice. El paquete más barato de chicle que hay es como de 2 pesos. Bueno. ¿Estamos haciendo esto? ¿Estamos haciendo esto? 3 de 4. Se va a faltar este, ¿no? Sigil. Hola, Mr. Omejoide El paquete más barato de chicle que hay es como de 2 pesos Uy, o sea que no sirven para nada los centavos No sirven para nada los centavos, Robin Qué triste, ¿no? Marca a todos los guardias ¿Y cómo los marco? ¿Con R1? ¿Cómo los marco? ¿Cómo los marco? Activa tu escáner, apunta hacia el objetivo que quieras y oprime el led ¿Señora? Sí Ok, ya vi cómo los marco Robin, si Ubu dice los centavos te ayudan si quieres ir a la tienda a cómprate una paleta de apeso Nomás agarras son centavos de 50 y listo, un peso mexicano Ojo Sí O sea, tienes que sumar un peso, siempre lo mínimo es un peso, ¿no? Volví, volví Volví No desesperen que aquí sigo Dice O sea, hay que sumar con los centavitos, hay que sumar un peso mexicano Oye, a todas estas, Robin, ¿cuánto vale un... ¿Un qué? Un... Una... Torta de jamón ¿Cuánto vale una torta de jamón del chavo del 8? Quiero saber cuánto tenía que invertir el chavo del 8 Para... Para comerse una tortita de jamón Oh, está bueno Robin, si hubo, dice depende del puesto de comida donde vayas Depende del puesto de comida donde vayas Pero más o menos, un aproximado En el campo de visión de un enemigo, su medida de alerta empresarial llenarse Ponte a cubierto, que no te detecte Ponte a cubierto, rápido Bien, bien Bien Ahora, mova lentamente hacia el exit Quédate de vista Quédate ¿V? Muy malvito, ahora, V ¿V? ¿Vas a volver a vivir un ninja, BD? Just like that Robbins y Ubu dice diría más o menos 30 o 35 pesos en la mayoría de los puestos 30 o 35 pesos vale una torta de jamón Y si son ricas esas tortas Roy ¿Tú has probado tortas de jamón? Bueno, entra en la zona Ok Presta atención a los sistemas de seguridad como las torretas y cámaras de vigilancia Ya que pueden activar alarmas y revelar tu posición Usa tu escáner Robbins y Ubu dice depende del puesto y quien la prepare Depende del puesto y quien la prepare Pero Digamos que la preparan bien O sea, si aguanta Si sería bueno que nosotros como colombianos vamos a probar una torta de jamón Del Chavo de Lucho O que nos recomiendas más que las tortas de jamón Dice las cámaras pueden detectarte Robbins y Ubu dice si son ricas y Ubu Si son ricas, que bien Hola Agustín, bienvenido Las cámaras hostiles pueden detectarte Tienen que hacerse escaneo naranja Mientras que las amistosas tienen haces verdes Las cámaras te verán si entras en su campo de visión Pero no detectan el ruido Ok Aquí están los haces Ok, me reiniciaron Hola Fabian Bienvenido 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 Perfecto Perfectos Perfectos ¿Qué tal Fabian? ¿Quieres ser parte de esta comunidad? Déjanos tu follow Botrix dice bienvenido Arroba a Gnupu H Smile Hola a Gnupu Bienvenido Robbins y Ubu dice también te recomiendo las tortas ahogadas Los tamales, el pozole, los tacos, las enchiladas, los chilaquiles, etc Dice Robin Dice Robin También te recomiendo las tortas ahogadas Los tamales, el pozole, los tacos, las enchiladas, los chilaquiles, etc Amarcito no se ve nada Mira lo que me inventé Botrix dice bienvenido a Roba M4NU88 Smile El extensor USB que tenía el otro cable de la Play 4 Bueno, de la Play 3 Para que Ven Robin Hoy estamos de Celebration Aquí está Carito La cumpleañera Hoy está Carito de cumpleaños Entonces no sé ¿Quieren decir algo? ¿Quieren cantar el Happy Birthday to You? Carito la cumpleañera Quiere platita Quiere platita Carito quiere platita Carito quiere platita Robin Siru dice feliz cumpleaños Carito Happy Birthday to You Dijo feliz cumpleaños Carito Happy Birthday to You Gracias Robin Que gracias Robin Bueno, chao Amarcito Si, entonces más tarde de pronto En la tarde, no sé Streamemos un ponquecito o algo De cumpleaños No amorcito Pues abre pero no Abras la cortina Porque el sol no me deja ver Agarres enemigos fuertes Porque lastimosamente No tenemos un televisor Con super brillo Que compita Contra la luz del sol No sé Agarres fuertes enemigos Los enemigos con mucho más nivel que tú No, no veo Ahí estamos con Cyberbook Marcados con el icono De Podrán zafarse De un agarre Mayor felicidad Es Extremadamente difícil Derrotas Por los Agarre con mayor facilidad Es extremadamente difícil derrotar Por lo que debes tener mucho cuidado Hay que tener mucho cuidado Nickbot dice comandos Discord Facebook Instagram Página Patreon Twitch Youtube TikTok Giggle Keyboard Oprime brevemente R2 Para realizar un ataque rápido Robin Dice el mole con pollo Para ejecuar Mole con pollo también Wow Que rico Mole con pollo Todo eso se consigue en Ciudad de México Robin El mole se consigue en Ciudad de México Porque Carito dice que el mole Es de Oaxaca Pero tú nos dirás Robin Si todo eso lo podemos conseguir En Ciudad de México Para ejecutar un combo De ataques rápidos Oprime R2 Mientras realizas ataque rápido anterior Para ejecutar un combo De ataques Oprime R2 Mientras realizas un ataque rápido anterior Ok Mantén presionado R2 Para cargar un ataque Puntente Y suelta R2 Para ejecutarlo Atacar interrumpidamente a un enemigo Consume aguante Los ataques rápidos O potentes Robbins Dice si en la Ciudad de México Se vende mole En todo México Se vende el mole Sí En Ciudad de México Se vende el mole En todo México Se vende el mole Gracias Robin Atacar interrumpidamente A un enemigo Consume aguante Los ataques rápidos O potentes Consumen aguante En menor o mayor medida El aguante actual Se refleja en la zona De barra amarilla Del hut El enemigo adopta Una postura de bloqueo Golpéalo para ver Cómo le afectan Tus ataques No, no le afectan Romper bloqueos Los ataques rápidos No causarán daño A los enemigos En guardia Solo los ataques potentes Pueden romper sus bloqueos Pau Ojo, ojo Mantén una postura Para adoptar una postura Robin Siu dice Pero el lugar Donde más se vende Es el lugar Donde se creó el mole ¿Y dónde se creó El mole, Robin? ¿En Oaxaca? Que el lugar Donde más se vende Es el lugar Donde se creó el mole El lugar Donde más se vende Es el lugar Donde se creó El mole ¿Y dónde se creó El mole, Robin? ¿Oaxaca? Mantén L2 Para adoptar Una postura De bloqueo Ok Si te impacta Un ataque Mientras bloqueas No, Robin no sabe No sabe Donde se creó Ok, Robin Aguante consumido Por bloquear Si te impacta Un ataque Mientras golpeas Perderás parte De tu aguante Si llegas a cero Tu guardia se romperá Los ataques potentes De los enemigos Pueden romper Tus bloqueos Del mismo modo Que si tú Puedes hacérselo De ahí Bloquear ataques Bloquear Dos ataques potentes Contrarrestar Un ataque Enemigo Dos veces Para contrarrestar Un ataque Presionar Ojo El Yugardis 200 de Yugardis Robin Muchas gracias Por esos 200 de mana Para contrarrestar Un ataque Oprime L2 Para bloquear Justo antes De que te golpeen Desviar el ataque Y responder Automaticamente Con un Contraataque Super Super Contrarestar Un ataque Dos veces Esquiva El ataque Enemigo Para esquivar Elija Una dirección Con Y Prime Dos veces Seguida Círculo Ok 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 Super Ahora usa Todas las técnicas Que aprendiste Para vencer Al rival Ok Toma la katana Toma la katana Vamos a hacer Vamos a equiparnos Esta katana Derrota al enemigo Prueba Prueba final Ahora cuentas Ahora cuentas Con un amplio arsenal De armas Una ciber Terminal Te enfrentarás A una mezcla De enemigos Con los que ya Encontraste Durante el entrenamiento Derrotelos Como mejor te parezca Robins Dice Like Like Smile Smile Like Like Smile 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 Like Like Smile Smile Like El rap de la verde Smile 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 Like Smile 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 El rap de la verde Robins Y el rap de la verde Dice Dice hola el idioma de los que quieren un Horacio el idioma de los que quieren comerse de los que quieren Horacio oye, ¿sabes quién se comió Horacio? Doroclock se comió Horacio ayer se comió Horacio porque él tenía Karnak y en Fortnite aparece Horacio y sacó a Karnak y se tragó Horacio pero tú te pones el gorro de ellos o sea, te volví a yo Robin Siubu dice yo quería comerme a Horacio yo quería comerme Horacio te lo puedes comer en Fortnite tú coges un Karnak coges el poder de Karnak le pegas un poquito a Horacio o sea, esos jabalís que hay por ahí por Fortnite y le mandas el poder de Karnak y se lo traga así Karnak y se come Horacio salir hora de trabajar vámonos a trabajarles a trabajarles sigue allá aquí Rubin Siubu dice yo casi no juego Fortnite No, casi no juegas a Fortnite, pues cuando puedas jugar ya sabes como comerte Horacio en Fortnite. Ya aquí tiene razón. Robin Siu dice jamón de Horacio. Jamón de Horacio, sí, rico. Comer quesadillas, chilaquiles, chilaquiles. Bueno, últimamente hemos estado subiendo, rememorando a Horacio en TikTok, Romy, por si quieres ir a TikTok y ver los últimos TikTok. Ahí está Horacio. Bueno, saco el arma. Pau. No. 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 Y. O. 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 ¿Qué hay acá? Bienvenidos a Night City Alcante Policía Oye, mire, hay un perro Salvanto el sonido Está afuera y es blanco Samurai No, ya viene 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 Robin, si hubo Dice No, ya viene No, ya viene No, ya viene No, ya viene Dice No olvidemos Eres hombre muerto Victor, estás jodido Si alguno de tus secuestradores aparece por aquí Va a llevarse algo más que una mandíbula rota No es una amenaza vacía Vengan si tienen Si tienen Los cojones Robin, en México hay tinto Café Yo creo Deben haber Starbucks Santa Dorset es protegida Under Echelon 2 corporal immunity Our girl's top shelf This one's packed with Black Market Zeta Tech Repros Typical back alley fix-ups Not an unlucky gal Let's keep looking Mira, eyes off And they hold a head Quietly Baby's gonna be No Baby's watching Baby's gonna be Robin, si hubo, dice No, Elena Elena de la verde No puede leer eso Robin De Sarameo No lo entiendo Robin, si hubo, dice 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 Botrix dice bienvenido arroba anemixinan58, smile. ¡Ai! Hold down. Let me eat. There we go. Come on, we walk. I'm behind you here. I'm behind you. No, I'm behind you. I'm behind you. That's a challenge, a marker. Whoa, we got a corpse. Where are you, Krishus? Oh! Hola Anequizo, bienvenido. ¿Llevamos mi gorra? 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sandra Dorson, NC570442, Traumatine Platinum. Platinum? Shit. Trauma debería haber subido en si se desnizó. Decidieron que se despegue el tránsito, Sig. Se mirar a un barman hackado de donde podemos figar o un virus de neurovirus. Carajo, T-Bug. No te verás en este lugar. Esto es Tom's Ice, Hook's, Cleaver's. Botrix dice bienvenido a RobaPraud57, Smile. Hola Braud, bienvenido. Vamos a estar aquí en tres minutos. Tu plan premiums de prejuvenza va cubrir 90% de los costos projecados de tu rescate y tratamiento. Ay, pobrecita. Vamos a ir de esa ida. Botrix dice bienvenido a RobaPaliciager10, Smile. Botrix dice bienvenido a RobaMixAliscaram220, Smile. Ok, ok. Ok, ok. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Ya se puede que se le hagan la hollanda. Dile que el trabajo es todo. ¿Cómo se ha ido? ¿Nos cliente está vivo y bueno? Claro que ella está vivo y bueno. Eso es lo que haces, ¿no? No, 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 no. Nos vamos en el carro... Yo conduzco... Bueno, está bien, tú conduces. Sonido ... Sonido de nasdaño. Es es una chiquitura como otra otra. Es más grande? No es me gusta. No solo cualquier ciudad. En Básada, revoctamos en verde... Enakeye Hmm... Atom Smasher. Legends se nacen aquí. Estar bien. Vamos a tomar un Titan Bight. ¿Qué te dicen? Jaggi, están cerrando los Watts. ¿Verdad? Oh, mierda. ¿Verdad? 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 Chau. Ahora para desesperarnos. Vamos a centrarnos en llegar a casa. Vamos a enfocarnos en llegar a casa. Se la llevó y me ya le tocó aquí. Watson, está clausurado esta nueva orden. Medio de seguridad necesaria. Agente, qué suerte tenemos de toparnos con usted. En serio, y es que lo que me haces es tan especial. Un corazón de oro porque solo alguien, gran corazón, podría entender la necesidad de que tengo de regresar a con una chica. ¿Es una chica? Ajá. Va a preocupar a un chingo si no aparezco. O sea, intento ser buen tipo, me está dando otra oportunidad, ¿sabes? Es una maldita. Mira, es una maldita, pero es un buen chico. Pasen, pero son los últimos. Bien, adelante. Tengo una buena chica. Tengo una buena chica. Ah, entonces irá la chica. Así que puede ser simpático si quieres. Cuando no lo soy. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues para mí siempre. 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 A ver, checa eso, se fue toda la chinga. Son policías comunes, Madstack, el depredador supremo, muchísimos departamentos de policía de Night Serial, aparecen cuando las cosas salen de controles, pendejos, estos son solo botana. Dale a determinar el espectáculo, siempre les lo estaban buscando. Llegamos, casi estamos en tu casa, y tú que ya creo que puedes llegar a Healyward, calma, me dejan pasar, seré Jackie el simpatico. Bueno, vamos a dejar hasta aquí, vamos a guardar la partida. Una partida guardada. A nivel duro, con la copa. 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 Fíjate. Fíjate. ¿Me he encontrado una marca? ¿Es claro? ¿Te compré los mismos? ¿De cuál es el mismo? Yo también me quiero comprar los mismos. Bueno, yo nunca me he sentido. ¿Tu por? Bueno, muchas gracias a todos. Espero les haya gustado. Haya sido de su agrado este... Cyberpunk, Cyberbook, como quieran llamarlo. Y bueno, no siendo más, nos veremos en un próximo directo. Bye, GamerDarkeros. Isa, aquí estás. Arigato sayonara. Ni no, ni no, ni no, ni no. Chao a todos, nos vemos. Nos vamos a hacer una ride. Bueno, nos vamos a una ride. Ya les digo a quién. Vamos a hacer una ride. Vamos a hacer una ride. A SnakeRide. Vale. Entonces, regálenme un minuto. Ya vamos a iniciar la ride. ¡Chap! Alejandro. Hay que llevar. Claro si tenemos. Por todos fuentes de este modo. Con este día antes, voy a luchar. ¡Gabullo. Para luchar. No. Y en Twitch nos vamos a una raíz A. Gracias por ver el video. Sayonara, nos vemos, chao, chao, bye, bye. Abajo. En mi cajita para los nuevos que había venido ahora. Ahí coge munición.